¡Viva mi bote! ¡Qué rápido se me acabó! ¡Qué dejo todo este dolor! Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo por tu favor No tengo miedo de abusar Perder si me da favor No me queda más de juguete Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacer una fantasía Porque te vi venir Y lo dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedes Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricé Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Te despliezo Para que te quedas Te despliezo Te despliezo Personen Para que te qu Restu Gracias.